Música Muchos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas van a recordar cuando les digo y les voy a nombrar Constantino Lima Chávez, sobre todo por los años 1982-1985, él era el primer diputado indígena, el primer diputado Aymar Él está con nosotros, vamos a conversar y junto a él está también la comadre, gran amiga del Taipi, Isabel Briseida Nina Quispe Directora de Editorial Nina Katari, están los dos, nosotros vamos a hablar de una producción que se viene en estos días Pero primero dar la bienvenida a Constantino Lima Chávez ¿Cómo está? Bienvenido Gracias hermana Gracias por estar aquí Constantino Lima Chávez y aquí tengo otra referencia Taquir Mamán Larca Bueno, mi nombre occidental es evidentemente desde que he nacido Constantino Lima Chávez y jurídicamente es eso hasta aquí Pero al mismo tiempo, en 1968 ya tuve un nombre Y en 1977 ya tengo oficialmente mi nombre Taquir Mamán Larca, que está registrado en Ginebra desde 1977 Ese es mi nombre y Mamán es, mi papá siempre era Mamán, o sea que yo soy verdadero Mamán Pero como la alienación nos lleva, mi papá nos había cambiado a todos sus hijos Ya prácticamente como Constantino Lima Chávez así Pero el apellido Mamán ha hecho desaparecer porque en la escuela no recibían con el nombre de autóctonos Entonces mi papá y mi mamá habían hablado, mi hermana es la mayor, yo soy el menor Entonces habían hablado, ellos habían dicho ahora En la escuela en Aymarada dicen Entonces, de esa manera, habían entrado de acuerdo de que entonces 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 es 100% aymara Lima también es 100% aymara pero al mismo tiempo ya es castellano ya es difícil de discutir entonces Lima y Chauina mi mamá era Chauina su apellido entonces Constantino Lima Chávez su apellido materno de mi mamá es Larca y por eso yo estoy llevando Taquir Mamani Larca ay mira que bonita la explicación para que también las nuevas generaciones conozcamos cuál era la situación por ejemplo tan difícil que había en esas épocas uno cuando apellidaba Quispe cuando apellidaba Mamani era pues se veía que no tenía futuro se veía que en las unidades educativas no te podían recibir con facilidad no había esos complejos había esos problemas en ese entonces pero lamentablemente bueno han pasado nuestros abuelos tiempo bien vamos superando eso querida Briseida bienvenida ¿cómo estás? buenos días buenos días Inés es un gusto una vez más estar en este set contigo compartiendo la presentación de un texto autográfico del hermano Constantino Lima que hoy nos está acompañando Taquir Mamani que bien ¿de qué trata el libro? por favor hablanos ¿han traído algún ejemplar comadre o todavía no? todavía está en el horno ¿ya? ya 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 va a salir del horno y precisamente como tenemos la línea editorial más contenidos interpelativos de investigación como lo que tenemos allá racialización del poder o en Bolivia no hay racismo hoy venimos también a socializar la autobiografía del hermano Constantino Lima de su vida política de desde lo que él ha sido como joven como ahora menciona todas estas situaciones él lo menciona en el libro también menciona las situaciones duras que ha tenido que asumir una generación como la de Constantino en un aspecto político ¿no? porque no solamente es una lucha dentro de un parlamento legislativo como exdiputado sino también es una lucha social es una lucha de identidad ¿no? que él interpela no solamente como individuos sino con organizaciones sociales con grupos de hermanos y de hermanas que han buscado interpelar en el 70 en el 60 y ya en el legislativo en el 80 ¿no? y que hoy en día 2021 seguimos teniendo hermanos impulsando a nuevos liderazgos pero teniendo claro esta situación de la identidad teniendo en claro todo lo que ha antecedido estas luchas sociales ya y además en tiempos tan difíciles comadre Briseida me imagino que en todo el libro está plasmado toda esta historia toda esta narración toda esta vivencia que ha tenido que has tenido en este caso Gilata esa es la verdad mi querida hermana Inés yo nací en 1933 ahorita yo ya tengo prácticamente 88 87 cumplidos este año voy a cumplir 88 en mi vida mi querida hermana Inés prácticamente yo digo mi vida ha sido una horripilante vida política ¿por qué? porque yo nunca he sido en vida sindicalista no he sido nada que venga del occidente yo soy indianista comunitarista de ellos y catarista en general Bartolín asisista etcétera etcétera yo la quiero a ellos como a mi abuela como a mi abuelo y así a todos los que han luchado por nosotros y como tal evidentemente este texto que va a salir por primera vez mi querida hermana Inés de un 100% indio ¿no? porque eso todavía no ha salido bien con toda su palabra siempre han estado con las bibliografías digamos de los textos no, no para Constantino eso no existe porque las historias que han hecho han sido falsas a un principio yo he leído muchos libros bueno me gustaba pero después ya he ido descubriendo con el tiempo de que no por eso es que yo en mi vida jamás he pertenecido a partidos políticos de la derecha o la izquierda para mí siempre ha sido el nativismo para mí siempre ha sido rechazo a Francisco Pizarro rechazo Cristóbal Colón rechazo a Simón Bolívar y Simán rechazo también a Víctor Paz Extensuro etcétera etcétera porque no llevan nuestra palabra nosotros hermana estamos cual prisioneros esclavizados desde 1492 hasta el día de hoy y no sabemos hasta cuando todavía vamos a estar con este dominio claro se reconoce también el aporte que usted ha tenido en ese entonces hermano uno de los pasajes de ese entonces que quiera compartir en estos momentos con los compadres del Taipi ¿cómo? algún pasaje algún momento crítico que haya tenido que pasar y que está en el libro por ejemplo que quiera compartir con nosotros por favor bueno sería un poquito difícil porque tantas cosas que tengo entreverado no sé cómo se puede decir por eso tendría que decir necesariamente horripilante vida política ¿qué puedo decir yo sin darme cuenta mi querida hermana Inés y todos los que están escuchando desde mis 7 a 8 años ya yo ya habría sido político sin darme cuenta yo no me daba cuenta pero era ya era político porque me he crecido ¿no? como las huahuas de ese tiempo nos hemos crecido en una hostilidad indio de mierda esta india malcriada que esto a cada paso estaba en ese tiempo en ese tiempo yo he nacido y me he crecido así he crecido tan rebelde poco a poco poco a poco mi papá habría sido uno de los profesores míos ideológicos sin darse cuenta él tampoco porque solamente él me ha hecho alguna aclaración ese pasaje le voy a contar hermana adelante por favor a mis 7 8 años una experiencia terrible vamos a perder tiempo en hablar eso pero yo habría dicho a mi papá papá ¿por qué estos señores que decimos de la raza blanca tanto nos odian? mi papá se ríe y dice ah sí hijo vamos a hablar pasó unos 3 días nos juntó a los a los 7 hijos que estábamos yo era el menor de toditos y él era el primer profesor indio en Bolivia eran 3 profesores primeros profesores indios en Bolivia mi papá era uno de ellos entonces como era profesor él tenía pizarra nos juntó y dibujó la Europa dibujó el mar y dibujó nuestro continente Abia Yala claro América decía él nos han obligado a decir América yo nunca voy a decir América mi querida hermana porque ese es un criminal Américo no es de aquí no es de aquí no es de aquí eso es lo que me entró ellos aquí no tienen ningún derecho nosotros somos esto es lo que a mí me ha dicho a nosotros nos ha dicho nosotros somos los que tenemos derechos pero que ha pasado nos han invadido nos han sometido nos han sojuzgado ahora estamos en poder de ellos porque bala en boca nos tienen dominados etcétera eso nunca se me salió mi querida hermana eso ha sido prácticamente la clave también para que usted pueda tomar y reafirmar este rumbo que nos cuenta horripilante vida política para las nuevas generaciones que nos están escuchando usted Gilata recomendaría que ingresen a la política o no definitivamente ¿cómo? usted recomendaría a la nueva generación con lo que ha dicho horripilante vida política con lo que usted ha dicho rescatando esas palabras ¿usted recomendaría a la nueva generación a que ingrese a la política o definitivamente la política no? ¿qué dice usted? mi recomendación es lo siguiente que me escuchen bien los hermanos y hermanas y los caras también ahora no es insulto eso lo estaré diciendo la política es lo único que nos va a llevar globalmente a la salvación a la reconstitución del Estado Nacional Coya Suyo de lo contrario con simples agrupaciones sociales históricas religiosas y tantas otras nunca vamos a llegar a lo general por tanto Constantino Taquiri invita a los hermanos tenemos que engrosar las filas políticas ¿por qué dicen eso? porque ellos nomás quieren ser políticos pues ellos nomás y nosotros no nosotros seguir siendo sus esclavos sus prisioneros es la finalidad para liberarnos de todo esto para llegar a reconstituir el Estado Nacional Coya Suyo a oficializar digo porque la demanda está puesta en las Naciones Unidas ¿no? es la política no es otro el camino y todo sea religioso sea histórico sea cultural sea sociológico todo lo que sea ¿no? hay que llevar hacia la política y con eso nos vamos a reconstituir mis queridos hermanos y hermanos y esa es mi recomendación muchas gracias Briseida por favor la invitación para la presentación del libro El Honorable Terrorista escrita aquí por nuestro gilata Constantino Lima Chávez Taquiri Mamani Larca ¿cuándo va a ser la hora? por favor Comar el evento se va a desarrollar el día viernes 11 en el auditorio de áreas de ciencias sociales de la Universidad Pública del Alto a las 10 de la mañana con todas las medidas de bioseguridad con el aforo al 50% entonces les invitamos a toda la población a que puedan venir a la presentación del libro de autobiografía del hermano Constantino Lima Chávez van a ver comentaristas si se va a hacer también un reconocimiento al hermano Constantino Lima Chávez por toda la trayectoria política social en lucha de la identidad como tal entonces hacemos la invitación para este viernes a todos y a todas el lado del auditorio está en la puerta antigua que era de la Universidad Pública del Alto no en el monobloc sino en la parte antigua en la avenida Sucreá entonces se puede llegar para los hermanos de la ciudad de La Paz por el teleférico azul entonces está unos pasitos del teleférico azul uno se queda en el teleférico y bajando esa misma avenida está la entrada del auditorio del área de ciencias sociales excelente también se va a transmitir a través de Facebook Live a través de la carrera de sociología UPEA 2021 efectivamente esta es una actividad que está siendo coordinado con la carrera de sociología como usted lo ha mencionado hermana y con varios años de los estudiantes también que están fortaleciendo esta actividad y entre los comentaristas van a estar Sayuri Loza Ismael Laura y Jesús Humérez muchas gracias a nuestros compadres de la editorial Nina Catari que siempre está apostando por supuesto por nuestras propias vivencias por nuestra propia historia escrita por nuestros hermanos muchas gracias aquí a Constantino a nuestro Gilata Takir Mamani Larga Hikisinkamapanaya Hualikutabaitaja Hukamapanaya Hayalta Hsiphayan Sapatamay de Munda Hermana Inés Humatakisukamara Gracias Pristeida Buen camino muchas gracias Hikisinkamapanaya Hikisinkamapanaya Hikisinkamapanaya